Anoche digo, Armando Maradona, que el grillo de hace unos años era la vida más positiva de la gente, de los niños. Y si solo no, no está en su momento. Es por eso que Bolivia está absolutamente confinada hoy ante la posibilidad de que Maradona juegue en el principal equipo de su país, Bolivia, y de nuestros gobiernos. La gente no respondió que es un tipo de fluido que ahora solo le explica el proceso. Pero ya hay reacciones que encontradas, como la de uno de los periodistas más experimentados de Bolivia, que está experto por arriba. Y dijo que el traspaso por un millón de dólares que tenía los resultados en el ámbito sería una resta al cuerpo. La prenación.